Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Zorman Y estamos en un nuevo video, Zorman, hoy en un video muy parecido, un video especial posiblemente sea mi video favorito Hoy vamos a jugar niveles populares para rellenar la lista listal Que tanto queremos rellenar, vamos allá Listo, 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 completado, 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 completado Todos banderitas, todos banderitas menos especial, level 4Kids of Fans Bueno, 4Kids of Fans Entre comillas, porque Hay cosas que no entiendo, yo Kaizo lo entiendo más por técnicas tipo Por técnicas Kaizo Por Cheyam, pero es que Hay muchos niveles Como este Que son directamente, son Ah, vale, vale, esto es directamente Dejar pulsado hacia adelante No tiene No tiene Bueno, y también saltar bien ahí A ver Upa, huepa, huepa Huepa, vale No Ya hay que calcular Bueno, 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 bueno Ahí hay que calcular El caso es que no Que Kaizo Se refiere a absolutamente todo Vale Vale Vale, 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 vale Venga, un poquito de salida de error Si que tiene el nivel, eh Un poquito de salida de error Pero el diseño es Bestial No sé Me he liado, me he liado Me he liado Liadado Ay, Dios mío Dios mío Venga, ya lo tengo Ya lo tengo en esta Tiene que salir Es que ni siquiera voy a hacer pausa Porque en esta sale 100% Imposible que falle Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora ya no hay Ninguna posibilidad de fracaso Ninguna Eh, 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 eh Eh, eh, eh Pero por qué ese pin Que no debería estar ahí De todas formas Ahí tengo que dejar pulsado a la derecha Tengo que coger un poquito de carril Ya es complicado el nivel, eh Es un complicado nivel Casi que hubiese preferido un nivel Pero por qué Por qué no sale Por qué no doy a los bloques Casi que hubiera preferido un nivel Iba diciendo De técnicas Kaizo Porque es muy caótico Este nivel Muy, muy, muy Pero que muy caótico A ver Vale Vale Es que ahí hay que Ah, no Hay que coger carrilla Cuando golpeas Hay mucho ensayo de error, eh Todo hay que reconocer Por mucha velocidad mental De visión nocturna Y de super rayos láser Que tengas Es muy, pero que muy complicado Hacer esto A la primera Tiene mucho ensayo de error A ver Pumba 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 Ahí está la primera A la primera A la primera Que una vez que sabía Todas las cosas del ensayo de error Por supuesto A ver cuánto ensayo de error Tiene esto Uno Dos Vale Vale Esto ya está Eso me da un montón de coraje Tío, ahí depende de la suerte Obviamente Obviamente El creador Piensa que no existe personas Que tengan Mi nivel de mala suerte Entonces dice Bueno, pues vamos a hacer eso Porque no hay ningún problema No va a haber nadie Que Tenga el handicap De tener Si está O sea Hablando ¿Por qué ¿Por qué le doy a volver a empezar? ¿Por qué le doy a volver a empezar? Ah Luigi se vuelve loco Qué mala costumbre Esa de darle a volver a empezar Menos mal que ya Como es muy ensayo de error No es tan complicado Lo he hecho prácticamente En el primer intento Pero bueno Bueno, así Voy a tener un récord Bastante superior A ver qué iba a tener Si seguía jugando Todo correcto Todo correcto Y ahora Ahí está Ahí está Alguien me habla Me está distrayendo Alguien me está hablando por Steam Dejad de hablarme por Steam ¿Por qué me habláis por Steam? Me gustan estos niveles Claro, ahora Vale Te he enseñado con las monedas Es Eso, pum Derecha Me gustan estos niveles Pero no me gusta que sean Los primeros niveles del día Porque hacen falta muchos reflejos Si no tiras demasiado de ensayo y error Que bueno Este nivel O sea Ya es muy complicado Que pierdan este intento Este nivel es muy ensayo Y error, ¿vale? O sea Ya No debería tener ningún problema Ah, creía que yo me iba a chocar Creía que me chocaba con ese muro Es parte del fondo Maldito Super Mario World Malditos diseñadores de Nintendo Que han hecho el fondo Igual que el no fondo La verdad es que No estaba más que claro De que eso no era fondo Pero bueno Quejarse gratis De las pocas cosas gratis Que hay en este mundo En el cual El dinero lo es todo Creía que lo había hecho perfecto Otra vez desde aquí Bueno Lo había hecho bien No me parece justo Pero bueno Esto ya Como os digo Como es mucho ensayo y error Ya esto me sale A la primera Es prácticamente imposible Pero literalmente imposible Que vuelva a fracasar En esta parte de la partida Completamente imposible ¿Lo veis? Vale ¿Pero por qué? Mejor no lo puedo hacer No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo señor Mono 26fa Mono 26fa ¿Por qué me haces esto? No lo entiendo Tu nivel es muy ensayo y error Está muy bien diseñado Pero Tiene más ensayo y error Que nivel Y eso no me gusta Otra vez Quería que me chocaba Oh Esas cosas solamente Me pasan a mí en el mundo Lo sabéis ¿no? Sabéis que se ha hecho Un estudio Un estudio Sociológico De cuántas personas A cuántas personas Le pasan cosas Que hay un 1% De posibilidad De que te ocurran Y he salido yo En primera posición En todas En todas Es como que Han hecho un estudio Sobre la existencia La posible existencia De la suerte Y así es un mito Y así no es un mito Y se ha descubierto De que Es un mito Para personas normales Pero que En mi caso Sí que existe Un factor suerte Muy absurdo Qué bueno soy Soy espectacular Qué control Qué buen nivel Me gusta mucho Mono 26fa Oh que todavía no ha terminado Demasiado bonito Que hubiera terminado ya Para la derecha Ojo y ya hago esto Si golpeaba un poquito De izquierda A lo mejor llegaba Pero no Pero O sea Eso está hecho Para que Ahí está Pero Perfecto Maravilloso nivel Bonito corazón Yo también tendría un corazón Mono 26fa Yo también tendría un corazón Eso sí A special level For case of fans Yo le hubiera cambiado El título a A special Ensaye y error For ensayo y error fans Quitando eso El nivel está muy bien diseñado Muy pero que muy bien diseñado Continuamos Continuamos Enter Triángulo Pyramid Triángulo Escape Heart Pone difícil Pero tiene un 4,12% De victoria La miniatura es muy bonita Habéis visto Es una calavera Me hubiera gustado El primer nivel Que me he jugado hoy Me hubiera gustado Para el último nivel Del día Porque siempre que jugamos El último nivel Del día Siempre jugamos niveles Que tienen Un alto porcentaje Eh ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo entramos En la pirámide Piramidal? Amigo Qué listo soy Soy el más listo De la clase El más listo De la clase soy Vamos a ver Cómo entramos En la pirámide Una vida Me gustan las vidas Toro, toral Cogemos esta manera Muy importante Muy pero Muy importante Aquí está La calavera La miniatura Bonita calavera Necesitamos pulsar La P De alguna forma Formal ¿Cómo? Pues no lo sé Vale Esto será necesario Para después Vale No entiendo Para qué sirve Esto No sirve Para absolutamente Nada Se supone A ver Ah, claro Ahí está Sí que sirve Sí que sirve Vale Ahora hay que Darse prisa Bueno Por aquí también Se puede Obviamente De hecho Más rápido Aquí entramos Bien Tenemos un punto de guardado Muy necesario Y muy hermoso Ahora tenemos que ir rápido Por aquí Está guay Esto me gusta Me gusta Me ha gustado Me hay like Que susto No estoy preparado Para tantas emociones No estoy nada Preparado Para tantísimas emociones Vale Vale Otro punto de guardado Muchas monedas Ojalá me tocaran Estos niveles En fin ¿Qué pasa Mario? En fin ¿Por qué me haces esto? A ver ¿Qué ocurre aquí? Esto es que hace No No Lo he hecho perfecto ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hola Ah vale No lo he hecho perfecto Tengo que haberlo pulsado antes Vale Ya lo tengo Ya sé por qué ha pasado antes Eso Y sabiéndolo Ya no tenemos ningún problema Simplemente No me había percatado Ahora ya está Vamos por aquí Todo correcto Un poquito de pausa Perfecto No hay prisa No hay prisa No hay prisa Si esto no hay prisa Creía que entraba directamente Son dos bloques Dos bloques No entro En dos bloques De diferencia En todos los Marios en 2D Dos bloques Con Mario pequeño No entras en ningún sitio Vamos a hacer más rápido Por si acaso Perfecto No No Que fallo Que fallo Estoy fallando En cosas muy sencillas Este Esta es la parte del nivel Que se está complicando En exceso No puedo nivel Y va a ser un paseo Por el campo Eso es obvio Vale Vamos a hacer esto ya bien Vale Perfecto El toro 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 Toral Y creo que este va a ser el final Correcto Correctísimo Es el final A ver que hay por aquí Si hay alguna sorpresa Thank you Oh que bonito Que buena gente Que buena gente Que hermoso nivel Me ha gustado mucho 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 Normal que esté entre los populares Muy bien diseñado Con mucho amor Se nota El amor En el nivel Me gusta Amor Que bien suena esa palabra Amor Amor El siguiente es The Shell Whisperer Oh 0.91% Shell are our friends Not enemies Team Shell Vale El siguiente es Un nivel De Team Shell En Super Mario Bros 1 Uff Team Shell Ya sabéis Que hace niveles Excesivamente Complicados Vale Ya lo he entendido Al principio Me ha dado un cortocircuito Porque claro Lo primero que se te ocurre Es ir a la siguiente moneda Vale Vale No Está todo muy muy ajustado Es complicado el nivel No me extraña Al 0.91% Imposible No podía hacer de otra manera Pero me gustan Me gustan los retos Me gusta Que las manos estén Al mil por ciento Vale Perfecto 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 Dos veces Perfecto Esa moneda No sé si está del todo Bien puesta Pero bueno Hay que darle Al máximo Hacia la derecha Y espero que después de esto Dios me regale Un checkpoint Perfecto 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 Las manos están grandes Las manos están gigantes Las manos están Requetes Gigantes No No La tubería Ha entrado por la tubería Ha entrado por la tubería Vamos a calmarnos Una vez que sabemos Cómo hacer las cosas Ya no supone ningún problema Ya en esta La tenemos que hacer Obligatoriamente Pero por qué Por qué Si me freno un poco No llego Si no me freno No llego Por qué Me sobrepaso Qué es lo que está ocurriendo aquí Qué es lo que está ocurriendo En este mundo loco En esta vida loca No lo entiendo Pero Todo esto lo tengo dominado Pero esa parte Esa parte Es cuanto menos aleatoria Y no me gusta No me gusta Gustal Todo esto Súper Dominado Bien Por fin Me tiene contenta La tubería Perfecto Me ha costado más De lo que Debería Bumba 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 No he entendido bien Aquí hay un concepto extraño Aquí hay un misterio Misterial Bumba Bumba Dice que le golpeé dos veces ¿No? O sea Hay dos monedas No hay una Claro Es Claro Tengo que estar más atento A las monedas monedales Tiene sentido Tiene sentido Estaba bien puesto Es extraño Porque yo no me suelo equivocar Siempre son los demás Los que se equivocan Yo no me equivoco nunca No Con lo bien que lo había hecho Todo No puede ser No puede ser Es que está mal Está mal Cuando cae ahí Es que no No cae donde la moneda No cae donde la moneda No 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 Vamos a ver Ahí está Que venga Que venga un cabezón Que venga un cabezón De Nintendo Y me diga Que ha pasado ahí ¿Por qué se ha ido tan a la derecha? ¿Y por qué no ha entrado por la tubería? Ambas Ambas No ha entrado por la tubería Porque he ido demasiado a la derecha Vale Primera pregunta No lo tengo tan claro A lo mejor sí A lo mejor sí Pero sobre todo la pregunta Es por qué he ido tan a la derecha No entiendo No lo entiendo Vale Vale Ahora sí Ahora no se va tan a la derecha Perfecto Perfecto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Manos 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 Las monedas Dicen La ver La mentira La mentira He caído exactamente donde decía la moneda Timchel Timchel Me tenéis contento Timchel Chel Tim A ver que por aquí hay un engaño Aquí hay un engaño Justo después de esto No Es que claro Ya tengo miedo No Era ahí Es ahí donde engaña 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 Está engañando Eres un engañador Humble No engañes Humble No engañes Perfecto Perfecto Correcto 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 Vidas Y a la primera Pasarme este nivel a la primera es muy hermoso Me hace sentir muy bien Muy bien Humble Ha puesto monedas un poquito más a la derecha O un poquito más a la izquierda De lo normal Para intentar cabraloquearme Mentira Mentira Le ha puesto todo perfecto Y Lo ha conseguido Me ha cabraloqueado Pero al final he conseguido Superarlo a la primera Y sin quejarnos Perfecto JC de Chan Tiene El récord No tienes contento JC 22351 Gente lo puedo conseguir Lo voy a intentar Quitarle un Sería mi primer récord en populares Sería mi primer récord en populares Mi primer récord en populares Y si La verdad es que tengo muchas ganas Y no solamente le quitaría un récord a JC Sino que sería mi primer récord en populares Es muy creo que muy goloso Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook Sormandvideos 死 Más Ni 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 Gracias por ver el video.